Esto arde, que tengas rabia, do Carballiño Jolines, como arde, eh Esto es buena o ardiente No sé si es buena, pero esto es alcohol Arde, arde, por lo tanto, cargadito está Esto no es el del macro, eh Esto es otra cosa Mira como llueve Mira como hace fuego Mira, cae fuego del gallón ¿De sale el fuego? Mira como cae fuego Mira, cuando gotea, gotea fuego Mira, mira